Hola, ¿qué tal señoras y señores? Soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. Los federales hoy estuvieron muy ocupados. Más de 60 arrestos en diferentes lugares de la ciudad señorial de Ponce. Negocios que generaron en el pasado 123 millones de dólares. Los federales estiman que esa es la cantidad de dinero que esta organización movía en la ciudad señorial. 123, generó 123 millones de dólares. Las autoridades diligenciaron esta mañana 60 órdenes de arresto en total. Arrestos de personas acusadas por un gran jurado contra estas personas que presuntamente integran una organización dedicada al narcotráfico en la ciudad señorial que ha operado por más de una década los puntos de drogas en cinco residenciales poncheños. La conferencia de prensa de la Fiscalía Federal y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Hamland Security, revelaron en una alegación de confiscación que le atribuyen a la pandilla, oiga bien, haber generado sobre 123 millones de dólares desde su creación para allá para el 2016 mediante la venta de sustancias controladas. Tremendo negocio, muy lucrativo. El subjefe de Fiscalía Federal, Héctor Ramírez Carbo, apuntó que supuestamente está relacionada con el cargamento de drogas que fue objeto de una intervención marítima en el área sur de Cabo Rojo en noviembre del 2022, cuando el agente del negociado de aduanas y protección de fronteras Michael Maceda fue asesinado por al menos uno de los contrabandistas. Los acusados compilaron para distribuir y vender sustancias controladas en los puntos, dijo Ramírez Carbo. También enviaron drogas a los Estados Unidos usando el servicio postal federal. Agregó que usaron violencia incluyendo asesinatos para intimidar a gangas rivales y disciplinar a miembros de su propia organización. Mantenían guerras con gangas rivales ejecutando actos de violencia en lo que se conoce como drive-by shooting o ataques desde automóviles en movimiento, según abundó. Los miembros de la ganga llegaban a sitios públicos acompañados de individuos armados con un contingente de seguridad para presentar su poder en lo que se conoce como un show of force o un show de fuerza, un espectáculo de fuerza para las gangas rivales. Asimismo, el funcionario destacó que esta violenta ganga es responsable de por lo menos 10 asesinatos en el área de Ponce. Explicó que aunque no están acusados por estas muertes violentas, sí presentarán evidencias relacionadas a estos crímenes para que sea considerada por el tribunal a la hora de la sentencia en caso de que sean encontrados culpables. Señoras y señores, 60 arrestos en el área de Ponce. Desde el 2016 se cree que operaba esta organización en Ponce. 123 millones de dólares generó este negocio en la ciudad señorial de Ponce. Por otro lado, señoras y señores, una noticia trágica. Fallece empleado de Luma tras descarga eléctrica. Lamentable este suceso. Esto fue en el día de hoy. Un empleado de Luma falleció en el centro médico mientras recibía atención médica causada de una descarga eléctrica que recibió mientras estaba en servicio. Esto fue el pasado viernes. Estaba en centro médico y falleció hoy jueves, casi una semana después. La empresa confirmó al periódico Metro sobre el lamentable incidente. Confirmamos la lamentable muerte, el lamentable fallecimiento de uno de nuestros compañeros, quien resultó herido mientras llevaba a cabo reparaciones eléctricas. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, sus seres queridos y compañeros de trabajo, dijo el funcionario. El hombre se electrocutó. El pasado viernes recibía atención médica, estaba recluido en el centro médico de Río Piedras y allí murió hoy. Se supo que se trata de Alexander Rivera Molina. Tenía 30 años de edad. El trabajador falleció en el accidente laboral en el área de Caguas, según la propia agencia Luma. Lamentable, muy triste esa noticia. Una noticia muy trágica, señoras y señores. Esto es lamentable. Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con energía eléctrica. Estos voltajes altos, señoras y señores. Radican cargos por violencia doméstica, pero a la inversa. Una mujer contra un hombre, presumiblemente. Radican cargos contra esta fémina de nombre Mariali Malavé Román. La policía informó la radicación de cargos por violencia doméstica en la tarde de ayer contra Mariali Malavé Román, de 43 años, residente en Ponce. La investigación revela que para el 20 de mayo, en adjuntas, la imputada alegadamente agredió en diferentes partes del cuerpo a la pareja actual de su expareja y formó la policía. Además, agredió al perjudicado. Este caso se consultó con la fiscalía. En este caso, la fiscal Yanivet Bonilla Torres, quien intruyó la radicación de los cargos. La jueza huelda Santiago Soto, encontró causa para arresto y le fijó una fianza global de 90 mil dólares. Malavé, obviamente, no pudo prestar la fianza y fue ingresada en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar que quedó pautada para el próximo 5 de junio, señoras y señores. En cuanto al tiempo, hay una vaguada que está siendo vigilada por el Centro Nacional de Huracanes, pero que posiblemente a nosotros acá en Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, no nos afecte. Ya está allá al norte, sur, al norte, noreste de la República Dominicana y de Haití, de la española. El sistema tiene un 10% de desarrollo ciclónico en 7 días, ahí pueden verlo. Estamos nosotros acá al sur, bien al sur, al sureste del sistema. El sistema está desarrollándose acá, al noreste de la española y posiblemente al sur, al este, noreste de Cuba. Está también en ese camino. Y arriba vemos la costa sureste de los Estados Unidos. Esta baja presión con leve potencial ciclónico está desarrollándose. Esta baja presión está entre Cuba y Haití, como les estoy diciendo. Tiene una baja posibilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días. En la mañana del jueves, el Centro Nacional en Miami hizo la advertencia y hay una gran área de nubosidad de aguacero sobre el sur oeste del Atlántico asociado a esta vaguada superficial. Se espera que se forme un área de baja presión dentro de este sistema, unos pocos cientos de millas al norte de la española. En el próximo día, más o menos, un día más o menos, indicó el Centro Nacional en su boletín de las 8 de esta mañana. No se espera que las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo. Sin embargo, es posible algún ligero desarrollo tropical y subtropical, mientras la baja presión se mueve hacia el noreste hasta el fin de semana, según añade el Centro Nacional de Huracanes. La temporada ciclónica, como ustedes saben, comienza ahora en junio, que es sábado, 1 de junio, y se extiende hasta el 30 de noviembre. Según los pronósticos, este año será uno muy activo en términos de actividad ciclónica en nuestra zona. Estamos en el pasadizo. Aquí nosotros en Puerto Rico, por donde pasan todas las tormentas y tropicales. 20 o 25 cada año se desarrollan en el Atlántico, según los que saben. Maripilli llegó finalmente a Puerto Rico y fue recibida de una manera apoteósica. Es una manera extraordinaria, dice Maripilli. Y Rivera decidió el abrazo boricua y perdona a quienes le hicieron bullying o se burlaron de ella mientras participaba en el famoso reality La Casa de los Famosos. Si algo se le aplaude a Maripilli, es su fortaleza, pero también su capacidad de perdonar. Señores, no juzgas a quienes alguna vez se burlaron de ella sin conocerla. Y es que a veces te juzgan sin conocerte. Eso nos pasa a todos. Por eso, en los cuatro meses de encierro en La Casa de los Famosos de Telemundo, procuró ser fiel a la María del Pilar y no tanto al personaje de Maripilli, que por mucho tiempo fue visto como uno frívolo. A esas personas que a lo mejor me atacaron, me hicieron bullying, no tuvieron la oportunidad de conocerme más íntimamente y al entrar a este reality y convivir cuatro meses, tuvieron la oportunidad de conocer realmente a Maripilli más allá del personaje. Entonces no los culpo. Los perdono, pasó la página, porque no soy mujer de tener odio, dijo la modelo, afirmando, afirmó que el llamado Huracán Boricua, categoría 10, antes de partir, así lo dijo, antes de partir a su encuentro con su público, que la convirtió en la ganadora. Porque esa gente que estaba hoy viéndola fueron los que votaron por ella a través de tu teléfono celular en la cuarta edición de la competencia de la Casa de los Famosos. Y hablando de Maripilli, este no va a ser el único recibimiento. Maripilli va a tener otro recibimiento en su ciudad natal. Ustedes saben que Maripilli es de Ponce. Mire, aparte de la caravana de recibimiento hoy en San Juan, Maripilli es Rivera. Luego de ganar la cuarta temporada de la Casa de los Famosos, hay otra actividad cuajando, en su ciudad natal. La alcaldesa de Ponce, Marlis Cifre, anunció que la ciudad natal de Maripilli hará una actividad de pueblo el próximo lunes 27 con una caravana y una celebración especial. Será a las 2 de la tarde, van a estar esperándolas, recibiéndolas en las letras de Ponce, en las famosas letras de Ponce, en la Autovista 52 y de allí irán hacia algún lugar en el área de la Plaza de las Delicias de Ponce, donde le darán un recibimiento en su pueblo natal. Así que, aparte del recibimiento hoy en San Juan, Maripilli será recibida como toda una héroe en su natal Ponce. Eso trascendió en el día de hoy y lo dijo la alcaldesa interina Marlis Cifre en una entrevista, en un comunicado con Ponce le dará la bienvenida también, también, como dice Maripilli, a la empresaria y modelo Maripilli. Por último, señoras y señores, ustedes saben que el 2026 será un año histórico, Puerto Rico será nuevamente sede del Clásico Mundial de Béisbol. El Clásico Mundial regresa a Puerto Rico la promotora local que organiza este evento, la presidenta de Envy Sport, Ana Ymir Tutti Muñoz, celebró que Puerto Rico podrá conmemorar el 20 aniversario de la primera vez, la primera ocasión en que el estadio Irán Wilson albergó al Clásico Mundial de Béisbol con el regreso del torneo mundialista a la isla para allá para el 2026. Hoy, el Mayor Lewis Béisbol anunció que San Juan junto con las ciudades de Houston y Miami en Estados Unidos y Tokio en Japón fueron las cuatro sedes escogidas para la edición 2026 del Clásico Mundial. San Juan será el anfitrión de uno de los grupos de la primera ronda. Señoras y señores, nosotros siempre estuvimos bien enfocados en que debíamos lo que habíamos hecho una propuesta bien competitiva y obviamente ya tenemos una experiencia de haberlo hecho en el 2006, 2009 y 2013 que cumplirán 20 años cuando regrese a Puerto Rico desde el primero del 20 del 2006. El primero fue en el 2006. Nos sentimos súper felices de haberlo logrado y traer el Clásico Mundial de Nuevo Puerto Rico para el disfrute de toda la fanaticada. Así lo dijo Muñoz en una entrevista telefónica con el periódico Nuevo Día tras el anuncio oficial hecho hoy mismo precisamente de la Mayor Language Baseball que es la corporación que es dueña de las franquicias o sea es la organizadora de los juegos de las grandes ligas. Enhorabuena y que para bien sea 2026 Mundial de Baseball nuevamente en Puerto Rico luego de 20 años interesante por demás van a cumplirse 20 años en 2026 y ese año esos 20 años se celebrarán con otra sede más en el Irán Bison San Juan Puerto Rico Enhorabuena y que para bien sea lo dijo Junior gracias por siempre estar con nosotros